Al cierre del penúltimo mes del año, la empresa Porcina de Matanzas incumple su plan de carne, fijado en 2.715 toneladas, a pesar de las alternativas implementadas para la alimentación de la masa. La unidad de base Fran País, en el municipio Martí, exhibe los mejores resultados en el territorio gracias al esfuerzo de su colectivo. La unidad hoy cuenta con una masa reproductora de 312 reproductoras y tenemos en cebas, mil cebas, que es la que están respondiendo a la venta. Ya que no tenemos la importación necesaria de las materias primas, hemos tratado de minimizar esa situación, quiere decir, con la aplicación de alimentos alternativos, con los zancochos, con las melasas, con todo eso. Hemos tratado de que esa situación no se abudice y no hemos tenido que retroceder en la masa reproductora, incluso mantenerla en buen estado de salud, que nos permitido que nosotros hoy por hoy tengamos indicadores favorables ante esta situación. Preservar la masa de reproductoras con que cuenta la entidad ha sido estratégico para la sostenibilidad productiva. Casi 3.000 hembras de esa categoría se contabilizaron al cierre de octubre y para ello se priorizó la comida con un 60% de alimentos alternativos, dado el déficit en la importación. A la estabilidad técnica y directiva en el sector se suman iniciativas que favorecen los indicadores. El rescate de áreas ociosas deriva en siembra de cultivos varios para el autoconsumo y también como suplemento alimenticio de la masa. El pienso líquido y seco, la harina de yuca, el maíz campesino y otros tributan a la ceba. El rescate de productores líderes para establecer convenios adaptados al actual contexto es otra de las medidas adoptadas. No podemos buscar los puercos 90 kilos, pero podemos buscar puercos 75 kilos con una sustitución hasta un 60% de las producciones propias de nosotros. Y por ahí nosotros andamos en ese camino, en el camino que por ahí tenemos que andar porque como bien te decía ahorita no podemos ganarnos el tiempo, porque debemos tener soluciones y buscar soluciones nosotros mismos. La empresa Porcina y Matanzas cuenta con 10 unidades de cría y un centro multiplicador. Para el venidero año tiene el desafío de incrementar cuantitativa y cualitativamente la masa de precebas, reto asignado por la búsqueda de opciones alimenticias para desarrollar una ganadería porcina con más calidad. En Matanzas, Mayar Hernández, Canal Cubano de Noticias.